Música Buenos días hermanos televidentes del canal 12 nuevamente estamos con ustedes con su programa dominical familia imagen de Dios que se transmite por este canal todos los domingos a las 9 de la mañana agradecemos la atención que ustedes le dan a la información que estamos dando y también la formación a través de nuestros programas domingo a domingo contribuyendo a nuestras familias para que cumplan según el plan de Dios esta vez vamos a tratar un tema muy común en nuestro país y es el caso de adolescentes de niñas adolescentes que se casan a temprana edad e incluso se casan con personas muy adultas y embarazos también que viene en el caso y todo esto que aparentemente pues es una cultura que lo es ciertamente trae tanto fondo en cuanto que es una decisión responsable y luego también los hijos que hay que formar las oportunidades que tienen que darse las personas en el estudio o cualquier otra solución previo a tomar compromisos tan importantes como es la unión matrimonial o incluso ser padre o madre de familia hemos invitado para esta primera parte del programa al licenciado Yamir Cajina un psicólogo joven que se ha desempeñado en el campo desde hace muchos años y que ahora nos da su tiempo para abordar este tema solicitado por ustedes y que nos preocupa en gran manera de manera que le damos la palabra al licenciado Yamir Cajina y en la segunda parte vamos a ver al Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II esta vez nos va a hablar el ingeniero Bernardo Rodríguez profesor de electricidad industrial del Instituto de hace años y que también está sirviendo de información y de motivación para tantas personas que desean un futuro en su vida gracias licenciado por su tiempo y estamos a su disposición nos gustaría primero que usted nos describiera esta situación este panorama en nuestra sociedad cuáles son las consecuencias que se está viviendo en este caso de jóvenes que se casan a temprana edad usted de acuerdo a su experiencia que nos puede indicar sobre el tema primeramente buenos días gracias Monseñor por la invitación y al contrario pues yo soy el que me pongo a la disposición de su programa, de la audiencia, de usted y es un gusto poder compartir sobre estos datos que se ha vuelto un problema social ¿verdad? cuando hablamos del matrimonio infantil ¿qué es el matrimonio infantil? es la unión legal o ilegal consensuada o obligada de, digámoslo así de niños menores de 18 años estamos hablando en cifras uno de cada cuatro niños o jóvenes se unen en esta unión, en este matrimonio valga la redundancia lo que eleva en porcentaje a un 30% ¿verdad? ¿verdad? y estamos hablando en Latinoamérica donde somos parte Nicaragua un 30% de esta de esta práctica si se puede decir ¿cuáles son las causas por las cuales dos niños o dos jóvenes se unen en matrimonio? puede ser por problemas económicos donde los padres obligan a las niñas sobre todo porque es un problema que ocurre más en niñas más de un 20% en mujeres como una salida a la pobreza como una forma de salir de la pobreza para ella ¿verdad? entonces arreglan matrimonio con personas adultas y de esta manera ella sale de la casa otra causa otro factor es el que esta persona o esta joven o este joven no vea oportunidades de superación entonces se encierra y dice no tengo oportunidad de estudiar voy a ser ama de casa toda la vida entonces mejor me voy de una vez y salgo de mi casa donde hay violencia donde hay maltrato donde hay alcoholismo donde hay droga donde hay abuso y me voy a hacer mi familia entonces miramos niñas que salen de su casa por huir de un medio que le está perjudicando otra de las causas también es por el libertinaje sexual casándome o uniéndome a mi novio puedo tener sexo libremente entonces no tengo nadie que me reclame no tengo nadie que me culpe o que me diga nada entonces por el deseo sexual por estar con la otra persona entonces me uno con la otra persona ya sea como matrimonio o ya sea libremente que por lo general después de esta unión solamente el 5% son los que llegan a casarse 5% de este 30% que se unen solo el 5% llegan a tener una vida o a casarse a hacer legal su unión obviamente los estudios como lo hacen ONG no refleja si son un matrimonio bajo el sacramento o no sino podemos decir un matrimonio legal por la vía civil y que están fuera del sacramento del matrimonio estas son algunas de las causas algunos de los factores que arrojan a las niñas que arrojan a los niños a esta unión matrimonial como lo dije anterior puede ser con consentimiento por autorización de los padres puede ser consensuado puede ser que quiso la joven de esta manera si hay una información que nos interesa y lo decía al principio también será el caso de muchas jóvenes que se casan con personas con hombres adultos buscando la sostenibilidad desde un punto de vista social y psicológico no lo ve usted como una esclavitud solapada y después legitimada y que muchas veces estas parejas no encuentran no encuentran un lugar en la sociedad porque son de edades tan distantes a veces y habrá aunque eso está en el foro de la persona pero habrá amor en esa pareja que se casan por intereses o por amor ¿cuáles serían sus hipótesis sobre esto? De hecho de estos matrimonios como consecuencia de estas uniones se genera violencia intrafamiliar usted hablaba sobre la esclavitud y no solamente está la esclavitud al deseo sexual de quererse unir entre jóvenes cuando pasa con una persona adulta normalmente la niña o la mujer se vuelve una esclava del marido o esta persona adulta ¿por qué? porque esta persona o la niña perdió la oportunidad de estudiar perdió la oportunidad de tener una red social de amigos perdió la oportunidad de crecer profesionalmente perdió la oportunidad de mejorar como mujer como ser humano perdió oportunidades ¿por qué? porque se dedicó a la casa se dedicó a la limpieza a hacer ama de casa a los niños y el marido le impide crecer le impide estudiar le impide salir le impide tener amigos ¿verdad? problemas psicológicos crea claro que sí porque daña la autoestima de la niña daña la autoestima de la muchacha cuando la autoestima es muy baja obviamente hay inseguridad hay miedo hay falta de decisión hay problemas para tomar decisiones y resolver conflictos hay problemas en la crianza de los hijos hay problemas en la educación en el hogar hay problemas hay problemas en la administración del hogar porque todas las decisiones las toma otra persona no las puedo tomar yo entonces se vuelve como un objeto un objeto sexual un objeto para la crianza del muchacho que por experiencia sabemos que no es una buena crianza una buena educación ¿verdad? un objeto para limpiar la casa es lo que se vuelve la muchacha es lo que se vuelve esta persona hay problemas en la salud obviamente porque al tener relaciones sexuales ¿verdad? de muy temprana edad sabemos que una persona adulta tal vez ya tiene cierto recorrido en la vida sexual puede generar infecciones sexuales en la mujer entonces lleva problemas en la salud también si hay violencia sabemos que esto lleva también problemas legales problemas médicos problemas psicológicos problemas en su salud mental autoestima miedo como le decía ansiedad problemas con ansiedad problemas de ataques de pánico que crea y que afecta en la calidad de vida como madre y si la madre obviamente está afectada psicológica o físicamente se lo traslada ¿a quién? a sus hijos está haciendo colar de otras culturas donde los padres le imponen a sus hijas el marido que debe tener en el caso de Nicaragua estos casos son más frecuentes en la capital la ciudad o en el campo como tal me parece que aquí las cosas son distintas ¿verdad? se ve bastante en las zonas rurales es una práctica recuerde que como es un problema cultural que se viene heredando por los años y si no hay una buena cultura una buena educación tiene que ver con problemas también en la educación entonces eso se viene transmitiendo de generación en generación por eso es también un problema cultural un problema social el padre en el campo entrega a su hija al de alguna hacienda o algún capatá de alguna finca o a alguien del mayor que sabe que ya entregada a esta persona ya va a ser una carga menos en la casa y ahora ya la otra persona se tiene que hacer cargo de ella no sé ya hay alguien que sale de la casa en las zonas urbanas lo miramos en familias de escasos recursos en familias pobres en familias donde el estudio no ha sido un fuerte ¿verdad? de bajo nivel económico se mira en en la zona urbana también bueno para concluir esta importante información usted decía algo que hay que tomar en cuenta ya una persona un hombre demasiado adulto permítame esto ¿verdad? no sé no puedo cifrar la edad es una persona de arrastre de vicio que se encontró y puede estar en crisis hormonal permítame decirle esto le gustó esta muchacha entonces pobre criatura lo digo así porque va a estar bajo la bajo la clavitud ya lo dije también ¿verdad? de una persona una persona que que en Nicaragua para muchos no es una compañera es una posesión material y entonces atropella a la persona en su dignidad y esas muchachas que yo he visto demasiado jóvenes que puede ser su hija como decimos sufren terriblemente porque el pánico aquello con que le abrieron la gasa como decimos nosotros de prebendas y de regalos y de esas cosas después se convierte en un infierno porque ya está ya se sienten ellas totalmente atrapadas por estos individuos lamentablemente en se dice según la UNICEF esto atenta contra los derechos humanos de los niños y es importante saber que el código civil permite estas relaciones después de los 16 años en la edad mínima para que un joven o un infante pueda casarse obviamente con la autorización de los padres verdad pero esto como usted dice crea una posesión hacia una persona mayor y no solamente sabemos que crea problemas en la parte física también en la parte espiritual en la parte psicológica que son problemas que no los miramos a simple vista pero los podemos ver con los problemas con su comportamiento en los problemas con sus actitudes porque una persona no puede salir de un estado depresivo porque una persona no puede o una mujer de esta no puede tomar decisiones he tenido casos de mujeres que llaman y que dicen mi esposo me engaña desde hace tantos años y yo no puedo dejarlo porque no puede dejarlo porque se siente ella que sin el esposo o esta persona mayor no es nada o no sirve o no funciona y porque prefieren aguantar tanta tanta injusticia poder decirlo así infidelidad es tanto maltrato porque no solamente es la infidelidad con otra persona con otra pareja eh el golpe el maltrato es la descalificación hacia la mujer entonces porque tengo que estar que que puedo tener yo adentro que tanto vacío puedo tener que lo estoy llenando con una relación de esta y si me voy al otro lado a la persona mayor o o el hombre que busca una relación con una menor que tan vacío también está esta persona y tendríamos que irlo a ver más allá de solamente lo sexual como le digo lo psicológico lo espiritual que en mis sesiones yo lo abordo también como psicólogo católico esa relación eh con Dios que tan vacío estamos en la parte espiritual que necesita ser llenada más que con un acto sexual o con una posesión y que eso no lo va a llenar nadie entonces es importante indagar investigar preguntar y hacer ese proceso para podernos darnos cuenta porque que carencias le llevó a esta persona quererse llenar con con alguien menor o a la niña o a la joven que carencia emocional y espiritual le ha llevado a tener una relación con una persona así de esta forma y quererse llenar de esta manera pues le agradecemos aquí al licenciado Yamil por su tiempo es un tema muy delicado muy serio porque esa persona no solamente arrastra enfermedades ese adulto sino que tiene familia a lo mejor es abuelo de no se quien y eso se vuelve un conflicto en la familia no se pierdan nuestro programa Familia Imagen de Dios regresamos con ustedes en la segunda parte con el Instituto de Técnico Especializado Juan Pablo II después la familia comienza sabiendo por qué y dónde va estamos de regreso con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios que se transmite por este canal 12 todos los domingos a las 9 de la mañana muchas interrogantes quedaron en el espacio anterior acerca de esta realidad que se vive en nuestro país de muchachas muy jóvenes que se casan con hombres extremadamente adultos y que son personas de como se dicen de caminos corridos que tienen otras familias pueden tener más 2 o 3 y que cuando se llegan a unir no se sabe si se casan o no con estas muchachas de muy temprana edad que todavía deberían estar estudiando el trauma es de alto alcance porque estas criaturas sufren al quedar bajo la esclavitud prácticamente de estas personas muy viciadas muy viciadas y que están lejos de formar un hogar porque lo que buscan es satisfacer sus deseos sexuales y buscar alguien que los atienda en sus últimos años de vida estamos con el ingeniero Hernando Rodríguez él es ingeniero eléctrico y tiene 9 años de trabajar en el instituto técnico especializado preparando a los futuros técnicos en ingeniería industrial es una de las carreras demandadas en el instituto como vimos la vez pasada con redes y telecomunicaciones que han llamado mucha gente tanto a nuestro instituto como los contactos que dejamos y que recuerdo porque yo sé que ustedes están pendientes 22 6 8 47 24 22 6 8 47 24 del hospital en infonseca 200 parás al sur y el 5 de septiembre con el favor de dios queremos reunir a todos nuestros alumnos de modalidad sabatina todos aquellos que estén interesados en nuestras carreras son bienvenidos sin distingo de credos políticos ni religiosos ni de género nosotros solamente nos dedicamos a instruir a dar una herramienta de trabajo gracias ingeniero profesor Hernando Rodríguez puede hablar usted de la carrera en qué consiste en electricidad industrial muy buenos días buenos días buenos días monseñor buenos días queridos televidentes la carr la carrera en sí digamos de de técnico en electricidad industrial está digamos bien ubicada en nuestro medio ya que el desarrollo que nosotros tenemos y a la vez en el mundo se mueve acerca digamos de la electricidad la electricidad es algo fundamental y es una ciencia que se deriva digamos de la física es una ciencia comprobable pero a la vez todos los técnicos que existen universalmente pasan directamente por una carrera que es específicamente el desarrollo que nosotros podamos tener y darle a todas las comunidades en nuestro medio aquí en Nicaragua es necesario que nosotros podamos formar a técnicos a técnicos relativamente que estén bien preparados para su desarrollo y poder digamos así ayudar a la familia en esto digamos un señor se ha empeñado porque él tiene digamos ese amor para con la comunidad y ha puesto digamos al servicio de toda la comunidad el instituto técnico la carrera en sí digamos abarca muchísimas cosas casi es digamos un 60% de lo que respecta al campo eléctrico nosotros miramos todo lo que es la iluminación miramos lo que lo que se refiere a los motores miramos también bastante de lo que son los transformadores miramos también de una manera general lo que es la generación y la medición todos estos técnicos salen preparados para trabajar en el campo sabemos que aquí nosotros tenemos en nuestro medio las construcciones todas esas construcciones medianas y grandes pasan por un proceso digamos tecnológico de todos estos técnicos que se que se inscriben en diferentes empresas nosotros tenemos un hermanamiento con varias empresas también aquí nosotros nos ayudan nos ayuda digamos tenemos a cinter que nos ayuda en la parte de los transformadores tenemos a cinter que es una empresa pues en sí digamos que nos ha ayudado ya varios años yo tengo nueve años de estar digamos cooperando con el instituto y ya llevamos tres años ya de auxilio con esta empresa ahí los muchachos van a hacer sus prácticas a cinter ven ahí los los transformadores ellos van digamos a recibir digamos lo que es la parte ya final donde van a hacer experimentos los ellos los ponen a hacer conexiones verdad que nosotros no tenemos en el instituto lo mismo digamos este CINSA CINSA nos ha ayudado también en la preparación en el asunto de los motores porque digamos se requiere bastante equipos equipos digamos que sostienen demasiado costo y ellos pues le han dado este hermanamiento para que para la formación de los alumnos y también mecánica electromecánica me parece verdad con Don Grifur García nos ayuda ahí cuando los muchachos hacen su práctica de manera que ven la parte teórica y también la práctica es un año la carrera ¿cuánto dura un año? la carrera consta de prácticamente de un año son 42 semanas continuas tienen 7 horas de clase todos los sábados pero en la casa tienen que estudiar porque tienen que llevar trabajo para completar el programa si nosotros le damos trabajo prácticamente es una carrera técnica en el cual el 60% es técnico y el 40% teórico así se hacen las evaluaciones ellos digamos reciben reciben 6 horas de clase y esas 6 horas de clase se reparten en 2 horas que son teóricas y 4 horas prácticas ahora respóndeme Hernando los egresados ya que salen pues que hicieron sus prácticas incluso ¿cuáles son sus campos de trabajo? ellos ven motores ellos ven transformadores ellos pueden trabajar en la industria ¿qué tipo de máquinas ellos ya pueden ya son capaces de trabajar? ellos en el campo de los motores ellos pueden trabajar escasamente pues sabemos que aquí hay grandes empresas pues pero digamos en todas las empresas textiles ellos pueden darle mantenimiento a todos esos equipos a todo tipo de motores ya sean monofásicos o sean trifásicos a ellos se les da digamos toda la orientación para poder digamos ellos incurrir en los diferentes en los diferentes campos ahora hablame sobre los alumnos porque cuando los visito pues algunas veces me llama la atención ver a jóvenes pero también veo a gente adulta profesional que buscando una oportunidad en su vida cuéntanos de tus alumnos de dónde proceden también de qué parte vienen cómo valoran ellos esa oportunidad que se están dando en nuestro instituto en esta carrera de electricistas industriales es bastante curioso porque tenemos de diferentes edades o sea han llegado pues a formarse personas digamos que van desde los 22, 24, 30 hasta los 50 años casualmente ahorita tengo un alumno de 54 años que él digamos es un profesional él digamos este es ingeniero civil y él llega pues allá para ver cómo es el asunto esto digamos de la electricidad porque tiene problemas nosotros damos costos y presupuestos y en eso pues él llegó interesado sobre eso pues porque él podría interpretar los planos pero no puede sacar un presupuesto él llegó específicamente por eso también digamos hay hay digamos también hasta abogados el abogado digamos llegamos de una institución que están en la defensa del consumidor entonces ellos tienen que conocer directamente la forma cómo pueden introducirse en el campo de la electricidad por el asunto digamos de de los de falco y una serie de cosas que se dan pero ellos no los pueden comprobar entonces ellos estudian pues estudiaron allá en la carrera para específicamente ellos ubicarse en ese lugar ahora háblame del emprendedurismo ha habido la experiencia que entre los estudiantes formen pequeñas empresas ya hacen proyectos dos tres alumnos y son solicitados por otras empresas para materializar sus conocimientos si ellos son solicitados de parte de las empresas ellos se unen tal vez uno dos tres y forman una empresa pequeña así digamos tenemos pues información de que hay como unos tres grupos de estos en el abuso de nueve años pero hay tres empresitas pequeñas que han crecido me han invitado pues inclusivemente pues a visitarlos y me ha llenado de orgullo de ver a estas personas como ellos han digamos prosperado y están siendo solicitados por muchas personas inclusive inclusive hasta por empresas y los que están estudiando ahí son de Managua o vienen de otras partes del país vienen de diferentes partes en partes lejanas digamos vienes de Rivas vienen de Chinandega vienen de Camoapa unas partes lejas pues hay unos que tienen que transportarse tal vez hasta tres vehículos salen a las tres de la mañana y para estar a la hora correcta ven otros salen anterior o sea del día anterior para estar digamos en las clases el día siguiente vienen transportándose y pagando un lugar pues se quedan en la noche y siguen a la ruta para venir aquí al instituto el día sábado pero es que bueno que te pregunto esto por la oportunidad que tiene el instituto gracias a Dios y a la American Nicaragua Foundation que ahora tenemos dormitorios y que ya habíamos comenzar a usarlo cuando entró la pandemia y que obvio por razones de bioseguridad y la OPS pues no se pueden tener aglomeraciones más pues ahí que tienen que estar hacinados en los días que están durmiendo sin embargo eh Dios mediante en cuanto pase esta situación eh ya son muchos alumnos los que han llamado vamos a abrir nuestro dormitorio que para que ustedes saquen todo su curso porque son eh programas que tiene el instituto gracias a los a la generosidad de donantes que le quieren dar oportunidad a personas que vienen desde lejos fíjense ustedes e incluso eh hay lugares donde no hay luces me aparece ¿no? y entonces yo creo que ellos pueden generar luz ahora ¿verdad? con esos estudios que están estudiando de ingeniería industrial pues algo le va a servir para que en esas comunidades donde donde carecen del sistema eléctrico todavía que no ha llegado pues ahí llevan ¿verdad? para ponerlo a la planta ya saben cómo instalar eso ¿verdad? si ellos están preparados para digamos para hacer cualquier sistema eléctrico eh ya sea domiciliar o una o industrial en esto digamos de lo que es digamos la tecnología como va creciendo tenemos nosotros digamos los paneles solares ellos también reciben también esa una parte de esto e igualmente pues estamos pidiendo el auxilio también de una empresa que nos ayude para que estas personas que vienen de de lugares muy lejanos puedan tener la preparación pues correcta si yo quiero aprovechar la oportunidad y lo seguiré haciendo en los próximos programas a los empresarios y empresas y personas de buena voluntad que quieren el bien de nuestro país y particularmente a esas familias como las que hoy están asistiendo personas de escasos recursos tenemos profesionales también pero ellos también están haciendo su esfuerzo por contribuir a lo que nosotros le pedimos que es un porcentaje nada más para pagar al profesor por lo menos pero en nuestro país yo sé que hay empresas generosas que se unan al proyecto del Instituto Técnico especializado Juan Pablo II que oferta dentro de sus carreras electricidad industrial como también hemos anunciado con la carrera del domingo pasado de redes y telecomunicaciones y así sucesivamente todo eso ustedes tienen ahí una oportunidad de trabajar por Nicaragua pero sobre todo por esas familias que están desempleadas ahora porque el que es electricista industrial resuelve sus problemas y los problemas de otros y tiene una fuente de ingreso el Instituto Técnico especializado Juan Pablo II eso es lo que propicia una fuente de ingreso para ustedes que llevar el pan nuestro de cada día a las familias ahora pues que hay tantas dificultades económicas ustedes tienen aquí esta oportunidad en nuestro Instituto también tenemos dentro de nuestras carreras panadería que lo vamos a ver en las próximas semanas también costura belleza y otra carrera también muy demandada es refrigeración y aire acondicionado igual pues refrigeradoras hay en todas partes lo que te aprende en el Instituto Técnico Juan Pablo II le sirve para trabajar en Costa Rica en España donde esté porque nosotros trabajamos con tecnología por supuesto actuales tecnologías de punta porque somos un instituto para la enseñanza por eso nuestros alumnos tienen que salir según ahora las transformaciones tecnológicas en todas estas carreras que le hemos venido anunciando y a ustedes ven hechos de nuestro trabajo muchísimas gracias por su atención y nos vemos Dios mediante el próximo domingo en su programa Familia Imagen de Dios gracias Arnaldo por su tiempo